hola amigos bienvenidos una vez más a tv superglow el día de hoy les traigo este vídeo para que nos preparemos nuestro cutis para una mascarilla aquí como verán estoy ocupando un gel un jabón en gel que está preparado de aloe vera y estoy ocupando mi aparato 5 en 1 que es masajeador en la cajita de información les voy a dejar el link para que pasen y conozcan más sobre este aparatito y pues ahorita yo lo estoy ocupando con la esponja esta esponja viene siendo para piel delicada y pues ahora nos vamos a enjuagar con una toallita exclusiva para el rostro nos vamos a secar y pues ahora vamos a poner nuestro ácido hialurónico porque éste nos ayuda a absorber todas las propiedades de las cremas y de las mascarillas que nosotros vamos a implementar para luchar en contra del tiempo y pues esto viene siendo algo muy fácil el ácido hialurónico es muy bueno ahora lo que vamos a hacer va a ser ponernos nuestra crema para el contorno de nuestros ojos vean lo fácil que lo estamos haciendo chicas si ustedes hacen algunos de los procedimientos de los vídeos que yo les estoy mostrando díganme en arroba glow knife fashion y pues ahora esta mascarilla que viene siendo de naranja de sangre esta naranja viene siendo una naranja que tiene su color rojo se debe a los pigmentos llamados anti anto si a ni más ni más y pues tiene antioxidantes que prevén muchas enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro de la piel disminuye el riesgo de cardiopatías y algunos tipos de cáncer baja el nivel de colesterol ldl o colesterol malo gran aporte de vitamina c fibra alimentaria ácido fólico calcio y vitamina a entre otros su sabor de esta naranja viene siendo ácido y pues sabe muy rica pues ustedes bien estos beneficios ahorita que les acabo de leer ahorita la estamos ocupando en una mascarilla pero si se la toman en jugo pues está súper bien porque nos cuidamos por dentro y por fuera ahora vamos a esperar a que con la mascarilla se absorba un poco y pues con nuestro aparato le vamos a cambiar su este ay no me acuerdo el nombre pero tiene unas bolitas que nos da masajes como nuestros deditos si ocupamos nuestros dedos más o menos esa función viene haciendo y pues esta es una forma en que las personas de piel sensible que no se pueden pasar estos aparatos se pueden dar sus masajes encima de la mascarilla y pues aquí ya secó ya pasaron los 20 minutos que la tenemos que dejar y pues ahora yo voy a ocupar esta crema que viene siendo ácido y alurónico de tiburón y pues esta me gustó yo la he estado ocupando en las noches porque en el día me puedo poner mi bloqueador solar y pues así cuidamos al 100 nuestra piel y pues gracias amigos por haber visto el vídeo espero les gusten estos tips y pues síganme en arroba glow knife fashion bienvenidos a los nuevos suscríbanse si no lo han hecho activen la campanita para que no se pierdan los vídeos y pues vean cómo nos está quedando nuestra piel que estén bien nos vemos bye bye